El candidato al Comité Central Nacional por el PLD, Jack Michael Paulino, tuvo su participación con nosotros en el Café de Dario 55, donde aseveró que los jóvenes en este Congreso Vido Medina seremos los responsables de la reestructuración del PLD. En otro orden, ¿por qué aspirar al Comité Central Nacional y no a su demarcación en Santiago? Paulino precisó que la trayectoria de dirigir campañas en el ámbito juvenil me han llevado a querer aspirar y contribuir con el partido para con el pueblo a nivel nacional. Por una ambición política y de interés, de no darle paso, de dos hombres, de uno que vela por el partido y el país y de otro que velaba por sí mismo. Por eso no cumplió su sueño ni siquiera llegar a un partido mayoritario porque fue un movimiento que sacó y qué bueno que los PLDistas están despertando de no dejarse de sangrar por esa persona que hoy en día estamos en dos etapas. Los PLDistas estamos fuera y el país se lo está llevando el mismo demonio con personas que no saben gobernar. La experiencia que tienen es de seguir trabajando para lo que siempre pueden. Por eso vemos una inestabilidad de precios porque tenemos un presidente que no va a los campos a ver qué le hace falta a la producción. Un presidente que no está invirtiendo en nada y cada vez más escogiendo préstamos millonarios de papeletas que no son dominicanas para que rindan y no se está viendo ni en salud ni en nada. Un presidente que cuando fue candidato hizo cuatro carpas para recibir para recibir enfermo de coronavirus. Y ahora que tiene todo el presupuesto del mundo no ha hecho la primera carta para llevar enfermo. Con respecto a la estructura actual del Partido de la Liberación Dominicana, Paulino destacó que el expresidente Danilo Medina le está dando el chance a la juventud y los que quieren formar parte de los órganos internos del partido. Enfocarme en el Comité Central Nacional, que Santiago tenga una representación, vociferó Paulino. Concluyó diciendo, a los compañeros del comité de base, vamos a defender los valores de nuestro partido y nuestro país. Para votar por mí, marquen el 209 en la boleta. Votarían por la renovación, por un nuevo PLD, donde retomaremos el poder en 2024. Noticias 55, Pavel Espaillat.